Una vez que voy a llamarte Yo te juro que amor, que no soy la de antes No quiero pensar que conmigo jugaste Que apagaste la llama y el día de mi corazón Pero tú sabes que el mundo da vueltas Ojalá que no te vuelva a ver Ni siquiera sirves como un amigo La verdad no sé que te pude ver Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me hago querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me hago querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Me toco perder Víjima vez que voy a llamarte Yo te juro de amor, que no soy la de antes No quiero pensar que conmigo jugaste Que apagaste la llama y el día de mi corazón Pero tú sabes que el mundo da vueltas Ojalá que no te vuelva a ver Ni siquiera sirves como un amigo La verdad no sé que te pude ver Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me hago querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me hago querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Me toco perder Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me hago querer Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Vete nomás, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me hago querer Vete nomás, no te quiero ver Vete nomás, no te quiero ver Por esta vez me toco perder Me toco perder Me toco perder Vete nomás, no te quiero ver Vete nomás, no te quiero ver Vete nomás, no te quiero ver Vete nomás, no te quiero ver